Apúrese 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 A la gana Por que usted no se puede Ay Mira aquí yo, este patrón ni ese Hasta allá anda, hasta allá Viste Viendo a ver todavía he dejado pinta el carrabo Y yo anda Miren Miren Yo quisiera recuperarla ¿Para qué me dice a mi si yo no tengo pisto? Miren Dios Ni la corta la vez cae, pero todavía tiene De tener de 600 O cuánto No, ya de tener unos 500 Pero ahí usted, lo estuvo en mano el día que se desmayó Y por que a él no le vuelvió Vaya, él no se lo vuelvió Lo que pasa es que él me pega rápido Usted como yo lo puedo agarrar, le arregla la camisa Y dice, mire Ya encontré la diferida, ¿siento? Este Ay, ya me acuerdo, me trae un gran recuerdo A mí Este ¿Qué le parece? Si ya de una vez por todas el teléfono le está sonando Yo creo que debería de apagarlo o bajarle el volumen ¿Qué? No, de una vez por todas vamos a un cartel Y ahí se fue la mañana Mire pues Vas a llevar juego Y si se va a quedar en la calle Que se quede en la calle Mientras caminamos Nos vamos a inventar algo allí Para una astucia Algo Para sacarle toda la plata Voy a inventar mi clon Deja de estar hablando de pistas Porque hay gente huyendo Tal vez Bueno, uno ni la mira a veces Cuando viene a ver Cuando viene a ver Ya le han robado Y lo han tejado en la vil calle Pero a nosotros, a diferencia de Carmelo Que se ha quedado en la vil calle Nosotros tenemos esto Estamos con esto Ay, pero no me va a cambiar Por aquel padre Aquel hijo puede traer buenos propósitos conmigo Aquel, aquel... Pero yo soy de ex cuate Hace años Sí Hemos hecho negocios Pero en vez de ir para vivo o para bobo Va hueviándome a mí mismo No, pero como la empleada nunca puede fallecer Es así, pero ya eso no lo vamos a discutir Lo que sí vamos a discutir es De qué forma Le vamos a dar Le sacamos el piso Le te da al león de le duele Y aquí hay otras personas Peores Hay otras Peores Hay otras No hay que ir mejor Porque Hay otras Hay otras más peores todavía Es como... Y cuál es la prisa que lleva ahí Es que puchico trae Es que puchico trae Que enojado anda Y a la finición ¿Cómo se desenvolveó el tema aquel ahí? De veras ¿Y cómo está la cosa ahí? Más ratito va a partir ¿No? ¿Ves lo que pasa? ¿Cómo era? ¿Qué? No hay que... No hay que... No hay que... Nosotros le dijimos Le pegó pues Cómo estuvo el rato ahí ¿Quién fue el mero campeón? Aquí el sillón, te saqué de la casa. Sí, como allí estaba en el patio, estaba en el patio del... Allí no podía perder. Pero ya hablando a los cabales, a la finición, quien tiene las últimas palabras es la mujer. Y aunque usted diga que no, y si ella dice que sí, es ti. ¿Cómo considera que allí es el ambiente? Es que es la razón. ¿Y qué, que irá a volver a regresar ahí? No, no quiero conmigo. Ay, pero ese es mi malicata, por favor. Nada, te hay que ir a la viaje. No lo creo. Y mire, oye, ¿estás oye? ¿Tengo moda eso? Sí. Oye, ¿estás oye? ¿Tengo moda eso? ¿Tengo moda eso? ¿Quién está a una mujer a usted? ¡A mi hincho! ¡A mi hincho! Aquí hay, bajada de zapatos. Pobre pobo, la te habla de la p***. Siquiera ella salió de la casa con la excusa de que... De que este, de que se iba porque ya no tenía p***. Ajá. Y hay otras que van con la excusa de que vi que están embarazadas. Y ya a la hora de ti otro pues la embarazan. Pero que vi, se van, se van. ¿De quién? Miren ahí yo... Ah, estas pláticas a mí ya no me interesan de lo que ustedes... Sí, a ustedes no me meten, ¿eh? Lo que voy es muy preciso a traerle una pastilla ahí a mi amor, holguita. Tienen un dolor de cabeza, ¿qué es? ¿Y algo con bolina? Sí. Ah, esta embarazada. ¡Priñada! Ah, pues dos tienen embarazadas, le digo, a la Yenis y a la Olga. Darwin, de casualidad, ¿se no ha visto a la Yenis? La verdad no, eso es peor. ¿Vay? ¿Vay? Yo me voy porque la bolita... ¡Expedirese, hombre muy muchacho! Y como cuantos días tiene usted que se fue así a buscar trabajo y que... pero que... que le ha trabajado nosotros, ¿verdad? ¡Ah, uno, 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 uno. Ah, pues bien, eh. Ah, pues bien, la Yenis con él es el huever. Bueno, yo ya me voy porque la bolita está demasiado, con un dolor de cabeza. Si, es que este bolita tiene pulto, mire. Si, ese bolito tiene pulto. ¡Va pues! ¡Va pues! ¡Aquí mire! ¡Aquí mire! ¡Aquí mire! ¡No sé cómo es que lo comunicamos nosotros! ¡Yo ya! ¡Y la excusa también! ¡Ya la tenemos! Menchito va a sentar con la papita que tío ¡Y va a ser con la Olga! ¡Por la otra! ¿Sí o no? Si es que pensamos lo mismo Pero es el árbitro ¡Valeo a la bolca! ¡Valeo a la bolca! ¡Valeo a la Yenne! ¡Tiene un gran pulso! Y lo más serio es que la Yenne estaba en costillas de otro cuando ella la valió ¡Pues eso sí! ¡Eso sí es tener pulso! Ahí yo no le respondo porque entonces Mejor ni si atreva a tocarme Y vamos a ver si está Menchito para que quede en la albarda ¡Pues eso sí! Este es David que me asegura Que va a venir Y nunca viene Y de saber que le ha pasado ¡Al fin! ¡Que te veo un signo artilla! ¡Al fin! ¡Que te veo! Vamos a ver ¡Te voy a felicitar! ¿Está bueno? Está bueno estoy visitando porque no está mi amiguito conmigo ah si amiguito, después casado vamos a salir si hay aceite, hay algún problema este grito se complica por cositas insignificantes usted se complica con la cuñada por cositas así como que cuñada no pues si, bueno que ahorita solo son amiguitos fantásticos ay este no me había gustado y que pucha que fue Laura y quien esta haciendo vos aquí ah estuvieron en la casa mira ah han quedado de deberse ah pues ya va a venir es que vamos a ir a jugar ah pues ya va a venir ya va a venir porque ustedes demás a que hora quedaron de deberse me dijo que ah pues con razón ha venido antes si repite ya el muchito ya va a venir por ahí ya va a venir por ahí que gusto no le voy a decir en la cara porque en verdad yo la respeto gracias saludo Juan ah tenes diotes vos tenes diotes tenes diotes tampoco vos me ha hecho un pedazo que es lo mejor no vamos a seguir no la va a felicitar otra vuelta ay déjenme la mila ahorita yo me voy a cargar de él ese bicho se complica por pequeño espereme que vamos a ir a ver si esta mentito en la masa ahorita mecho carmelo carmelo venga me puchica con permiso mecho que le pasa ay carmelo 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 pon la palma por ahí hombre miro a elegido es que no he venido en carrera y eso se va a estar asustado es poco a lo que le vamos a decir a mi hijo nosotros sabemos que usted esta dispuesto a hacer lo que sea por su hija carmelo ya sabe a quien le estamos hablando ah de purguita por si esta pasando por un momento difícil Y no tienen nada Carmelo, no tienen nada ¿Qué comer ojo? ¡De todo mencho! Pero ¡pum! chica La mayoría en el cuerpo Nada más que lo estaba probando de la vida Es que mire Carmelo Eso es lo más triste No tienen nada, no tienen piso No tienen plata Y está bien enfermo Esa bicha está con una enfermedad ¡Pum! chica Y ella pues como se fijó que al día le quedaron unos centavitos a usted por día de la chiviada ¿Por eso o qué? Ella nos dijo A mi papi ¿Cómo no sé? ¿Mi papi? Sí, papi chico ¿Cómo están? ¿Qué si me haces a vosotros? Pues ya me lo ha apliquido ¿Y cómo no lo vamos a apliquir? Si es la que lo vende ahí en la limita Una amiga de nosotros, ella lo vende y me he hecho puchica Pero ni se aplique, mire Ni la quiere quizás ¿Cómo que no? Usted no la quiere, Carmelo ¿Cómo que no? De esa hija Por la mamá Andamos más preocupados a nosotros No, no somos amigos a usted, mamá Yo me he hecho viendo que ustedes andan en casa llorando Carmelo, si esa bicha está enferma, mencho, puchica ¿Qué significa que ustedes han estado allí o han pasado? ¿Cómo? No te lo recuerdo Ay, ¿cómo es esto? No, no. No, pues sí, porque Recuérdense que yo tengo que... Nosotros llegamos a comprar y ella la vimos, va, nos vimos el movimiento, la tensión que ella tiene para... ¡Maza, masa! ¿Qué vas a querer? Nada. Eso y todo. Solo abrió la red y ¡pum! El suelo, ve. Ya es mayor. No me acuerdo. ¡Pum! ¡Ah, cuando yo fui a darme las manos! ¡Que no se acuerda! Y porque si te dan así, usted algo pensativo, los dos. La hipota está grave. ¡Mencho! ¡Está grave! ¡Mencho! ¿Vamos a verla? No, ¿cómo va a querer que usted vaya? Si usted no puede dejar así. Ah, pues no, no le hable porque además no la hay sola. ¡Cuídela! Se logra eso mal por ahí. ¡Pinche chamaco! ¡No! ¡No la deje sola! ¡Ah, pero como que... ¡Vamos a ver nosotros como ella! ¡Y vamos a verla! ¿Cómo va a preocupar a su señora si ella es la mamá de su puta? ¡Pero como recuerda que tenemos que ir sola! ¡Ay, déjela que duerme en paz! ¡Ay, déjela que duerme en paz! ¡No, ahí está viniendo! ¡Mencho puchica! ¿Va a hacer algo o no? ¿Va a hacer algo por eso? ¡No voy a hablarle a ella! ¡No, hombre! ¡No le hable! ¡Vaya a hablarle a la caja fuerte mejor! ¡Nada! ¡No! ¡Es que tengo que decirle a ella! ¡Es que nosotros! ¡Pero como venimos cansados! ¡Es que ella nos mandó a decirlo! ¡A decirle a usted! ¡Que, que! ¡Ella nos mandó a decirle a ustedes! ¡Ella nos mandó a decirle a usted! ¡No tienen nada! ¡No, chica! ¡Ella! ¡Ella, mencho! ¡Está enferma! ¡Y ella lo que necesita es algo para ir a decirle al doctor! ¡Pero, chica! ¿Por qué estás diciendo algo como de un pollo? ¡Eso! ¡Va a ir o no, pues! ¡Ese! ¡Ese! ¡Ese tantito! ¡Que yo miro a ver qué capasita! ¿Verdad? ¡Si! ¡Ahorita no puedo ni pensarle! ¡Dígale rápido! ¡Ella nos mandó a ver si usted le prestaba un piscito! ¡Ella nos mandó a decirle al niño! ¡MENCHO! ¡Ese es su hija, mencho! ¡Lo que usted tenga también! ¡Lo que usted hiciera, dice! ¡Y total! Ella nos dijo que la cliente está ahí ganando, porque así, de mañana ella le va pagar! ¡Uy, chica! ¡Que me lo tienen! ¡Mi amiga! ¡Mi amiga! ¡Y él nos mandó a decirle al niño! ¿Eso también? ¡Cuántas veces le hemos mentido, mencho! para que recuerdes de que vale entonces vamos a hacer así pues voy yo con la madre mía y está no carmelo y ponlo mi madre ya que vamos a ponerle en abencio el pecho pues eso denle al pecho chámbeme lo que tenga vaya sacarlo vaya pecho apúrele, apúrele que ya caíste pajarito no que tal piquito echa la patilla echa la patilla hurra echa la patilla repiéndolo bien carmelo adormida no la despierto pues si mi papá carmelo aquí vengo carmelo yo allí tenía un poquito de eso porque mi papá dijo que más allá de un futuro ponerle un medio negocio pósicamente pero usted sabe que es una buena causa carmelo es su hija yo sé que usted la quiere es enferma la hipoteca así ha caído y entonces eso es lo que yo tengo verdad y a donde está pues para llevárselo ya ah mira la boca va a morir va entonces esto le voy a dar de lo que tenía nosotros ahorrado ahí para un negocio y 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